Los puertos de Alta Gracia dice presente en esta campaña virtual 2022. ¡Aleluya! Gracias Señor por habernos traído aquí. Gracias Señor por el bien que Tú nos das. Gracias Señor por habernos traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Gracias Señor por habernos traído aquí. Gracias Señor por el bien que Tú nos das. Gracias Señor por habernos traído aquí. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Queremos alabarte en espíritu y en verdad. Si has conocido al Señor, alábale. Porque él habita en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale. Porque él habita en medio de la alabanza. No, no, no. A la distancia no. Acércate al altar y alaba a mi Señor. No, no, no. A la distancia no. Acércate al altar y alaba a mi Señor. Si has conocido al Señor, alábale. Porque él habita en medio de la alabanza. Si has conocido al Señor, alábale. Porque él habita en medio de la alabanza. No, no, no. A la distancia no. Acércate al altar y alaba a mi Señor. No, no, no. A la distancia no. Acércate al altar y alaba a mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya.uste tus palmas con alegría, con gozo. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Ahí en ese punto de salvación. Aleluya. Aplaude al Señor con gozo, con alegría. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba Dios Gloria al Señor, aleluya